Dentro de las décimas jornadas de primavera, Fórum Europeo de la Educación en Castilla-La Mancha, el próximo 6 de abril, se abordará el tema de la incidencia de las redes sociales en la vida de los niños y adolescentes, dirigida a docentes, AMPAs y profesionales interesados. Con la jornada se pretende reconocer la influencia de las redes sociales en el alumnado de los centros educativos, evitar situaciones de violencia, conocer el uso y el abuso de estas redes sociales y prevenir las conductas adictivas, además de conocer la legislación aplicable y promover hábitos de educación saludable. Está previsto que a la presentación de las jornadas acuda el consejero de Educación, Ángel Felpeto, y la alcaldesa, Rosa Melchor. La jornada, que certificará un crédito de formación del profesorado, consta de la conferencia Redes Sociales y Adolescencia, la Escuela Paralela, por Daniel Rodríguez Arenas, orientador y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, a la que seguirá otra conferencia-coloquio, Redes Sociales y Ciberacoso en la Infancia y Juventud, a cargo de Hugo Ballesteros, del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Además, en horario de tarde se celebrarán varias mesas de trabajo sobre buenas prácticas acerca del uso de las redes sociales en las aulas de secundaria, redes sociales en primaria y figura del Community Manager Educativo, legislación sobre redes sociales en los centros educativos y grupos externos de WhatsApp en los centros educativos y acoso escolar que después tendrán su puesta en común. Gracias. Gracias. Gracias.